Tenemos las elecciones el sábado 28 de septiembre, las mismas se van a realizar en República de Cielo 140, a media cuadra del registro civil, donde todos los compañeros conocen. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes registrados? Nosotros tenemos en condiciones de votar 1.200 compañeros. Hay mucha debilidad en los trabajadores respecto al tema salarial, todos sabemos que estamos por debajo de la línea de pobreza, y si bien en la nueva escala salarial llega a 1.033 a partir de agosto, para los trabajadores permanentes, con descuento y todo, queda más o menos 850. Y en cuanto a la escala salarial de tabaco, todavía no está homologada, así que estamos esperando la homologación. Nosotros, la principal preocupación que tienen los compañeros es la falta de trabajo, porque la maquinaria agrícola ha reemplazado la mano de obra y a su vez han cambiado el cultivo. Ahora se siembra trigo, hay arveja, no solamente tabaco, y también hay mucha caña. Entonces lo que se necesita es mayor producción de tabaco para generar fuentes de empleo.